Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video de City Skylands Haciendo Buenos Aires Como podrán observar, estuve trabajando un poco fuera de cámara En alguno de los edificios que ven a continuación Ahí en la 9 de Julio Pero de todas maneras, hoy vamos a estar trabajando nuevamente En Puerto Madero Porque vamos a tratar de terminar lo que son los diques ahí Y especialmente vamos a colocar el Puente de la Mujer Así que dejen su like caso si les gusta este video Y comenzamos ya ¡Suscríbete! 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 un poquito sobre este di que sea el momento más importante del episodio que es poner el puente de la mujer acá ya lo tenemos seleccionado creo que calza justo vamos a ver yo creo que le debería dejar un espacio por las dudas de que quiera ponerle algún propósito yo creo que sí vamos a ver cómo queda igual me parece que entra perfecto miren a calculadísimo muy bueno este pero va al revés en realidad no claro va al revés así que bueno vamos a tener que tirar la calle de este lado y ponerlo de nuevo porque este pincho o pinche va hacia hacia el otro lado pero este es el gran puente de la mujer que se encuentra aquí en el puerto madero así que vamos a seguir trabajando vamos a ir para este lado hacer esta parte así ya podemos poner el puente como corresponde el puente de la mujer bueno acá estuve lidiando bastante con esta parte porque en realidad acá hay como una callecita que deja muy poco espacio entre la costa negra y esa callecita y en el medio hay como unos no sé si son hoteles ok que son bastante finitos bastante angostos y no tengo cómo hacerlo no tengo digamos un edificio de esa naturaleza y después atrás hay un edificio grande muy parecido a este como un hotel grande parecido a este con pileta así que o bien la parte de la callecita y directamente al hotel grande le puse una pileta ahí en el medio que es como se ve que tiene en el mapa y bueno más o menos quedó le puse también estos parquecitos que están buenísimos de uno por dos en este caso y creo que lo voy a seguir haciendo de esta manera sin esa callecita que bordea la parte del paseo de acá porque si no va a ser imposible poner edificios no me va no me va a dejar mucho lugar así que bueno lo resolví de esta manera y vamos a seguir avanzando hacia el punto de la mujer y Gracias por ver el video. 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 Bueno, decían que no se iba a inundar más, pero a mí se me está inundando todo acá el puerto madero. Creo que esto se va a solucionar solo con el tiempo, así que vamos a dejar que pase un poco. Pero bueno, estoy avanzando bastante, tengo que avanzar mucho más todavía, así que vamos a seguir trabajando con el detalle. Gracias por ver el video. 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 Dejen su like. En este caso, si les gustó el video. Yo me despido, hasta la próxima. Chau. ¡Suscríbete. ¡Suscríbete.